Animales en peligro de extinción. 8 especies que podrían desaparecer en 2019. Número 1. El rinoceronte blanco del norte. Esta subespecie llegó a las portadas el año pasado debido a la muerte, en Sudán, del último macho conocido, lo que lleva al rinoceronte blanco del norte a una extinción funcional. Algunos científicos son medianamente optimistas ante la posibilidad de usar la fertilización in vitro para impedir su desaparición. Otros dicen que ya es demasiado tarde y que esta especie no tardará en dejar de existir. Número 2. Tigre de Amoy. El tigre de Amoy o del sur de China es la subespecie de este felino más amenazada. En estado salvaje no ha sido avistado un ejemplar desde 1970, mientras que a nivel mundial la población cautiva llega a unos 80 individuos. Algunos expertos ya consideran a la especie funcionalmente extinta, pero organizaciones como Salvar a los Tigres de China siguen adelante con sus esfuerzos de conservación. Número 3. Leopardo de Lamur. Hay menos de 80 individuos en estado salvaje del Leopardo de Lamur, lo que convierte a esta subespecie en una de las más escasas. Nativo de los bosques del sur de China, el norte de Rusia y la península coreana, este leopardo se ve amenazado por la caza furtiva y la desaparición de su hábitat. Pero queda esperanza, el leopardo ha encontrado un inusual refugio en la zona desmilitarizada coreana. Número 4. La vaquita o cochito, es uno de los animales marinos más escasos del mundo. En marzo de 2018 se estimaba una población de 15 individuos, 40 en 2017, 97 en 2015. La vaquita nunca ha sido cazada directamente, sino que queda atrapada en las redes de pesca de Totoaba, otra especie amenazada del Golfo de California. Los esfuerzos para detener la pesca ilegal en esa zona han fracasado una y otra vez. Número 5. Rinoceronte Negro. Los especialistas temen que el rinoceronte negro sufra el mismo destino fatal de su primo blanco del norte. Si los esfuerzos de conservación no se incrementan, tan rápido. Actualmente se estima a una población de 5 mil individuos, aunque ya tres subespecies han sido declaradas extintas. Este rinoceronte es amenazado por la caza ilegal debido a la creciente demanda de polvo de cuerno en el mercado negro. Número 6. Lobo rojo. Con poco más de 30 ejemplares en estado salvaje, el lobo rojo está en peligro crítico de extinción. El animal es en realidad una cruza entre lobo gris y coyote, y fue diezmado en los 60 del siglo pasado gracias a un programa de control de depredadores. La subespecie es originaria del sureste de Estados Unidos y Florida, pero hoy solo se encuentra en el este de Carolina del Norte. Número 7. Saola. Descubierto en 1992, el buey de Bukwang, o Saola, a veces es llamado el unicornio asiático. De hecho, es una especie tan rara que solo existen cuatro avistamientos confirmados por expertos. Esta especie habita en los bosques de Vietnam y Laos, y está amenazada por la caza ilegal y la deforestación. Se cree que, desde que fue descubierta, su población ha disminuido hasta llegar a 100 individuos. Número 8. El gorila oriental, el mayor primate vivo, está en grave peligro por la caza ilegal y la deforestación. La subespecie de llanura tiene una población mayor, con un total de 3.800 individuos, mientras que se estima que los gorilas de montaña suman 880 ejemplares. Los esfuerzos conservacionistas se han incrementado, pero aún queda mucho trabajo por hacer antes de considerar que se ha estabilizado la población de gorilas. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like a nuestra página, Relax TV.